Hola, en este vídeo se explicará cómo realizar un histograma utilizando ggplot2 en RStudio. Las personas que estén interesadas en replicar los análisis que estaré haciendo pueden descargar la base de datos haciendo clic en el enlace, la descargan y la guardan en un folder que ustedes decidan para realizar los distintos análisis de este vídeo. La guardan ahí, disculpen, quiero eliminar ese 3, luego abran RStudio. Voy a abrir RStudio y el próximo paso pueden cerrar cualquier script que está abierto y abren un nuevo script. Y pueden utilizar el signo de número para hacer un comentario, por ejemplo, histograma utilizando ggplot2 en RStudio. Pueden darle save y en el file que decidamos le escriben un nombre que ustedes entiendan que sea descriptivo, le dan set working directory en el mismo folder. Y ya deben estar los files en el folder, deben haberse registrado en RStudio. El próximo paso, para aquellos que no han instalado todavía el paquete, deben instalar el package de Tidyverse y después lo leen en la librería. Luego de instalar el package de Tidyverse y de leerlo, podemos ya leer la base de datos, que escriben un nombre de la base, alt y signo de menos para el signo de asignar y read underscore comma separated value, read underscore y entre comillas ponen el nombre de la base de datos, base ggplot punto comma separated value control enter. ven base, si ustedes utilizan DIM y escriben la base de datos adentro y le dan control enter, pueden ver que esta base consiste en 100 participantes, 100 rows y 6 columnas o 6 variables, que en realidad hay una variable de identificación, por tanto hay 5 variables que podrían utilizarse en los análisis, el próximo paso simplemente es construir el histograma utilizando ggplot2. Lo que tienen que hacer es lo siguiente, escriben ggplot, recuerden es ggplot porque significa graphic grammar, gramática de la gráfica que consiste en 3 partes, los datos, que se llama base, nuestra base de datos, ponen más, aest que es de aestetic o la estética, y aquí es donde se incluyen las variables, en este caso de un histograma, les quería decir también mientras vamos haciendo este ejemplo, que hay distintas páginas por internet, no siempre tienen que aprenderse los códigos de memoria, ustedes pueden identificar distintas páginas como esta que es rbloggers y como estas dos que son de datanovia, donde se proveen tutoriales para realizar los distintos análisis, por ejemplo, aquí está el histograma y hay un ejemplo de una función para realizar el histograma, lo que podemos hacer simplemente es tener, pues el histograma lo puede, aquí sustituyen las variables, aquí es la base de datos, nuestra variable de interés, vamos a decir que es motivación, motivación total, y queremos hacer el histograma, las tres partes de la gramática de gráficas, los datos, pueden ponerlo aquí más explícito, datos, la estética, aesthetics, que también pones las variables, y puede haber un typo aquí, y la geometría, donde uno pide lo que vas a calcular con la gráfica, le das control enter, y pueden ver la distribución, donde la distribución, pues el histograma se utiliza para examinar la distribución, pues de una variable, podemos por ejemplo, cambiarle el color, a mi me gusta este grade 30, y podemos ver que la distribución del histograma, se asemeja bastante a lo que es una distribución normal, otro asunto que podemos hacer con el histograma, nosotros tenemos aquí una variable de sexo, tenemos femenino y masculino, así que podemos ver si existen diferencias en la distribución de la variable por sexo, utilizando facetGrid, se predice a partir de sexo, y pueden ver aquí las distribuciones de la variable para, pues para los sexos femeninos y para el sexo masculino, si ustedes se fijan, aquí lo que está ocurriendo es que hay una proporción más grande de mujeres que de hombres, pero como quiera, pueden ver que las distribuciones de las mujeres se asemejan más a una distribución normal que la de los hombres, así que muchas veces cuando se hacen análisis de datos inferenciales, los investigadores no realizan análisis de visualización, como estamos haciendo ahora, después no entienden por qué ocurren ciertos problemas con sus bases de datos, una forma también de ver esto, en vez de con el count, que estamos viendo las frecuencias totales de la, pues femenino y masculino, pues sería también utilizar, y es igual a density, como se ilustra acá, y es igual a density, y eso nos deja ver más allá de las frecuencias obtenidas, podemos ver la distribución en términos de porcientos, así que son dos maneras de verlo, con frecuencias y con los porcientos, entonces, algo que quería decirles, vamos a eliminar, pues la variable de sexo, vamos a quedarnos simplemente con general, y lo que quería decirles, es que se pueden utilizar distintas opciones para personalizar la gráfica, por ejemplo, una buena práctica, es guardar, pues esta gráfica básica, como, pues como una variable, gráfica básica, control enter, y recuerden que cuando se utiliza ggplot, lo que estamos haciendo es crear, pues una gráfica layer por layer, o capa por capa, y pues, podemos partir de aquí, por ejemplo, si ustedes, ustedes ven, pues, si escriben ahora gráfica básica simplemente, le dan control enter, ya tienen pues la gráfica que habíamos creado, y lo que podemos hacer es, podemos incluirle, pues los, pues un título, con la función del apps, aquí adentro pueden escribir título, por ejemplo, histograma, para, motivación, para examinar la distribución, la distribución, de motivación, le dan control enter, y ya pueden ver como, pues como poco a poco, pues, va, se va, se va, se va, se va, se va, cubiendo, pues lo que quieren ir resolviendo, pues es, bueno, pueden poner la X que es la variable independiente, pues nada, en este caso simplemente tenemos motivación, y le escriben, en vez de motivación, con under square, motivación solo, motivación control enter, y aquí pueden verlo, en y, en vez de density, pueden escribirle, Por ejemplo Probabilidades O probabilidad Y así sucesivamente Por ejemplo Hay aún más opciones Pueden escribirle más allá del título Pueden escribirle un subtítulo Que puede ser por ejemplo Esto es En mi caso Pues nada Vamos a asumir que esto fue un estudio Estudio En jóvenes En jóvenes En puertorriqueños Y ya Y le das Control Enter Y ven como se hizo este subtítulo También pueden ponerle Hasta un Caption Que pueden poner por ejemplo Quieren poner algo personal En este caso sería por ejemplo En mi caso Centonio Estadística Aplicada Que fue Pues nada Mi canal de YouTube Control Enter Y ya ven el Caption Como Como está Pues abajo Entonces pueden seguir Pues añadiendole distintos detalles A Al Pues al gráfico Si ustedes quieren por ejemplo Que el gráfico quede En el mismo centro Pueden hacer con Pueden simplemente darle hasta Copy A una función que ya esté Para centrar el título Y le dan Control Enter Plot Point Title Elementes Y El Hjust Si está en 0 Quiere decir que está A la higiene Como está ahora Si está en 0 0.5 Es en el medio Y si está en 1 Es alineado a la derecha Ahora mismo El título y el subtítulo Están alineados En Pues en el medio Si usamos esta función Y podemos también Poner el Caption En el medio Plot Caption Y le dan Element Test Is Just 0.5 Y van a ver Como todo esto Se mueve al medio En el caso De que El título Sea muy largo En este caso No, pero Para dar un ejemplo Pueden utilizar El siguiente comando Pueden usar El slash Pero Al revés Con n Bien Este slash Y una n Para hacer una nueva línea Pueden verlo ahora Así que eso es Cuando Cuando una variable Pues es muy larga Entonces Que más pueden hacer Aquí hay algunos ejemplos De como Pues nada Como Como Seguir haciendo Pues distintas opciones Para Para seguir mejorando La base de datos Pero En general Pues lo que quería Demostrarles era Pues como Simplemente Pues como hacer Un histograma Utilizando GGplot En RStudio Que pienso que Que se cumplió El propósito del video Espero que haya sido útil Para ustedes Y nos seguiremos viendo En los próximos videos Gracias ¡Gracias! Gracias.